Si ando buscando no tienes salida, pírate, ahora que estoy atentando en contra de tu vida y ahora que tú vas a hacer. Si ando buscando no tienes salida, pírate, ahora que estoy atentando en contra de tu vida y ahora que tú vas a hacer. Si ando buscando no tienes salida, pírate, ahora que estoy atentando en contra de tu vida y ahora que tú vas a hacer. Si ando buscando no tienes salida, pírate, ahora que tú vas a hacer.